¡Hola amigos! Dirt Breaks, los saludo nuevamente para que veamos un nuevo LEGO Video Review. En esta ocasión les traigo este set de LEGO Friends, que vendría siendo no de Friends de las muñequitas, sino que de la sitcom de los años 2000, por ahí, fue como de los 90 o 2000 más o menos, 2000 algo. Bueno, este no es el primer set, ya vimos de que en LEGO Ideas, hace un par de años salió el café, el Central Perk, que era el café donde se reunían los seis amigos, y ahora salió este set, que ya no pertenece a la línea LEGO Ideas, porque no fue un fan designer que lo hizo, sino que ya LEGO tomó la licencia y sacó este set, y que corresponde a los dos departamentos donde se desenvolvía la gran parte de la historia, que era el departamento de Mónica y el departamento de Chandler y Joey. Bueno, vamos a dejar de lado la caja que nos muestra, bueno, obviamente cómo está el set armado finalmente, las minifiguras que incluye, y nos revela una gran sorpresa que, a diferencia del otro set, que, bueno, venían los seis amigos más Gunter, el dueño de la cafetería, ahora incluye una séptima figura, que vendría siendo Janice, que era otro personaje que era bastante recurrente en la serie. Vamos a empezar entonces con las minifiguras. Tenemos por, en un lugar, a Chandler, que viene con un traje típico de un elemento oficinista, que él trabajaba como en algo de oficina, con una sonrisa y una cara seria, y trae en sus manos un ticket de algún episodio característico, no recuerdo exactamente la anécdota. Joey, por su parte, trae impreso esta ropa, que a su vez, el torso, si se alcanza a ver bien, es ropa sobre ropa, o sea, varias ropas y encima tiene una bufanda. Y ese fue un capítulo bien característico en el cual tenían que salir para ir a un evento, creo que era una inauguración de Ross o una conferencia o algo, y que nadie estaba listo. Y dentro de la pelea, Joey decide ponerse toda la ropa de Chandler encima, y literalmente se coloca toda la ropa, así que eso es lo que esta minifigura trata de representar. Y bueno, trae la típica gesto que hacía Joey con su rostro, y otra cara por el reverso, que es también una sonrisa así un poco más seria. Y veamos una tercera persona, veamos a Ross, que viene con un pote blanco y estos pantalones negros. Y este se refiere a un episodio en el cual ya había terminado con Rachel, y decide, bueno, en frente a todo y que él nunca se atreve a nada, etc. Entonces decide hacer cambios y dentro de ellos se pone unos pantalones de cuero para salir a carretear, unos cueros negros. Y bueno, queda toda una aventura que se le quedan atorados y no se los logra sacar, y luego va al baño de la chica con la que salió, y se le quedan atorados a medio camino y no los puede subir. Entonces empieza con un bote de crema a embetunarse para ver si los puede subir, y queda bastante divertida esa situación. Las otras minifiguras que vienen, tenemos a Monica, que viene con un traje, con una ropa que lo ocupó en el capítulo, en el cual cocina caramelos para todo el mundo. Rachel, que trae este traje hacia medio escocés, y que lo ocupó en el capítulo en el cual se le pierde en la primera temporada a Marcel, que es el monito de Ross, y bueno, lo trata de buscar por todas partes, y usa esta tecnia en particular. Y Phoebe, que siempre usa estos trajes así como más esotéricos, con mucho morado, etc. Y este capítulo en particular que está vestida no lo recuerdo. Ahora sí, el libro, cuando nos viene con la descripción de cada una de las minifiguras, nos habla y nos detalla cada uno de los trajes a qué episodio corresponde. Así que, si quieren más detalle, ahí lo pueden ver. Bueno, los que son fans, fans, fans de la serie, muchas veces ven algo y lo identifican. Yo algunos sí los pude identificar, pero otros no. Bueno, yo había visto Friends cuando se emitió al aire, y hace, no sé si el año pasado o el anterior, la volví a ver a través de Netflix, pero ya la sacó Netflix, así que no la puedo volver a ver. Y tenemos esta otra minifigura, que es de Janice, que era la novia de Chandler, que era totalmente annoying, desagradable, molesta, y que siempre usaba así como ropa leopardada, pantalones dorados, etc. Y eso es un poco lo que esta minifigura nos representa. Y la otra no es minifigura, pero como minifigura que trae es esta, que vendría siendo Gladys, que cuando Phoebe se muda al departamento de Mónica para vivir juntas, ahí descubrimos que ella tiene esta escultura que ella hizo, que es realmente horrorosa, y todo el mundo encontraba que era horrorosa, que era como una especie de maniquí incrustado dentro de un cuadro, y que Phoebe encontraba preciosa, pero en realidad era espantosa. Y esta está representada aquí como Gladys. Bueno, ahora vamos a ir viendo un poquito todo lo que incluye este set. Primero el set se empieza a armar de este lado hasta este otro, o sea, primero armamos el departamento de los chicos, y finalmente terminamos con el departamento de las chicas. Lo primero que se arma en este set es, nuevamente tenemos este sistema como de alfombras que van incrustadas dentro del piso, y tenemos este que corresponde a los clásicos sillones que los chicos se compraron en alguna ocasión y que eran como súper cómodos, etc. Y la gran gracia que tienen es que viene un mecanismo en el cual pueden los dos simultáneamente reclinarse. Un poco es la escena cuando los compran, el capítulo termina justamente en que ellos se sienten y simultáneamente se reclinan para mostrar, oh, qué cómodos son. Y esos van justamente aquí en el link que van viendo la televisión. Aquí tenemos una pequeña loseta, a ver si se alcanza a ver bien, donde tenemos una televisión y ahí se puede ver que está Drake de Moray, Drake de Moray, que era el neurocirujano que Joey Chiviani interpretaba en la serie, en la novela Days of Our Lives, que fue como su papel más importante como actor. En realidad era como el único papel porque nunca trabajó de mucho. Y bueno, todo el departamento tiene una serie así de detallitos. Por ejemplo, el perro blanco, que era una escultura cuando Joey se fue a vivir solo, cuando le empezó a ir exitosamente en su carrera de actor. Se compró una escultura de un perro que era espantosa, que la tenía en el link, y luego creo que se le regaló arroz o no sé qué. Algunas pizzas, letreros, en fin, muchas cosas que el ambiente del departamento se ve que era lo que había típicamente. Y otros objetos que podemos encontrar, como por ejemplo la canoa, que es lo que les queda una vez cuando les entran a robar todo el departamento, ¿cierto? Y les sacan todo, muebles, televisor, etc. Y quedan solo con la canoa, por eso estar sentado aquí. Tenemos un gallo y una palomita, que en realidad es un pato. Y el pollito, que eran las mascotas que Joey y Chandler tuvieron y criaron. La clásica mesa de fútbol o de, ¿cómo se llama esto? Takataka o fútbol de mesa. Aquí tenemos un libro. Y bueno, la puerta de entrada trae tres opciones de stickers. Porque ahí hay una pizarra donde siempre hay un mensaje. Entonces el set incluye tres stickers para que uno pueda cambiar y colocar tres mensajes distintos según lo que uno quisiera poner. Por ahí lo tengo, se me vertió. Un poco de leche y algunos elementos de cocina. Bueno, hartos detalles. También hay un mapa de Manhattan en esta zona, ¿cierto? En fin. Luego de construir esta parte, conectamos el pasillo, que es este segmento de acá. Y que simplemente se conectan por deslizamiento. Y aquí en el pasillo, bueno, tenemos el pasillo que vemos al fondo. Donde se suponía que iba la escalera que va hacia abajo. Y acá adelante tenemos unos pedazos así como de plato roto o de cheesecake. Que es justamente un capítulo en el cual se les cae un cheesecake que era como súper rico. Que Mónica lo compraba fuera del estado o algo así. Y que creo que les había llegado como por error. Y bueno, la cosa es que se cayó al suelo después de toda la discusión. Y se lo terminaron comiendo literalmente del suelo porque era demasiado, demasiado rico. Y luego cruzando el pasillo al otro lado tenemos el otro departamento. Que es el departamento de las chicas. Que era principalmente el departamento de Mónica. Donde llega al principio de la serie a vivir con ella. Y bueno, entrando tenemos por el reverso la clásica marco dorado de la puerta. Eso se los voy a mostrar. Voy a sacar la puerta. Y ahí se puede ver el clásico marco dorado en un sticker. Bueno, hubiera sido bueno que fuera una pieza. Pero también es difícil poner piezas en la mitad de las puertas. Así que es entendible que sea un sticker que simplifica todo. Y bueno, o sea, imprimirla también. Nunca he visto puertas impresas. Creo que hasta el momento nos ha tocado por lo menos ver alguna puerta que venga impresa. Ahí estamos. Siguiendo por acá tenemos la cocina. Muy organizada porque era la cocina de Mónica. Que era como su templo. Recordemos que era cocinera. Por acá tenemos la mesa con las sillas distintas. Que es donde habitualmente se sentaban a comer. Y aquí tenemos esta casa de muñecas con unas llamitas encima. Que representa justamente un capítulo en el cual. Fili trae su casa de muñecas que también era espantosa. De la infancia y quería decorar el departamento con ella. Y Mónica no quiso y se terminó quemando accidentalmente. Pero era como sospechoso, etc. Bueno, supongo que los que son fanáticos de la serie se acordarán. Y los que no son fanáticos no les importan mayormente los detalles. La distribución de los muebles tenía que ser súper precisa. Ya que Mónica en ese sentido era bien magnética al respecto. Así que cumple la misma distribución. Y aquí tenemos las puertas que van hacia las habitaciones de las chicas. Que obviamente no están incorporadas en este departamento. Tenemos una televisión de las antiguas, ¿cierto? Que eran profundas. Propias de los años. Donde está pasando un equipo de... O sea, un partido de fútbol americano. Que es lo que solían ver para Thanksgiving. Que es como lo típico ahí en Estados Unidos. En Dirección de Gracia. Tenemos un escritorio con la mesita. Y el resto poblado es como lo clásico. Y también tenemos este sistema de una alfombra. Que se incrusta para... Con todo el amoblado. Ahí lo pueden ver. Con... Vamos a ver así. Para poder ver bien el diseño de la alfombra. Y todos los muebles que se construyen encima. Y uno los encaja aquí perfecto. Y quedan a nivel como que fuera una alfombra. Y con todo el diseño bien bonito. Y acá al fondo. Esta puerta que estuvo cerrada casi toda la serie. Excepto un capítulo donde se logra abrir. Y ahí vemos que en realidad hay puro desorden. Y que es donde Mónica guardaba todo su cachureo. Para que nadie pudiera ver. Que en el fondo ella también juntaba cachureos. Al igual que todos los mortales. No encuentro. Pero estaba por allí también un turkey. Un pavo. Que representaba justamente un clásico capítulo de Time Skinny. En el cual Mónica se coloca un pavo literalmente en la cabeza. Con unos lentes. Y era como bien típico. Y otra escenografía que se ocupó bastante. Sobre todo en las primeras temporadas. Es el balcón. Donde vienen algunos elementos. Como el gato. Que interrumpe justamente cuando Ross le va a dar un beso a Rachel por primera vez. Y tenemos también esta sumadera de telescopios. Que es como una gran vara larga. Y que representa un poco la vara que ocuparon. Porque al frente. En el edificio al frente. Vivía el Naked Egg Ugly Guy. Que era un tipo feo. Desnudo. Que siempre andaba desnudo en su casa. Y una vez estaba como tirado. Y pensaban que estaba muerto. Entonces hicieron un palo así como bien largo. Para tratar de poke him. Como tocarlo. Para ver si reaccionaba. Y efectivamente estaba vivo. Pero eso representa esta varilla larga. Bueno. Hay varias cosas que uno va viendo. Y va descubriendo. Reviviendo momentos. Recuerdos de la serie. Así que creo que es bien bonito. A los que les gustaba la serie. Obviamente este set está destinado y pensado para ellos. El manual. Que nos va mostrando con el paso a paso. Siempre que aparece un Instagram que se construye. Te aparece la referencia de la escena. En que en este capítulo pasaba tal cosa. Etcétera. Un poco para recordarte. Para que no se te pase ninguno de los secretillos. Que trae este ser escondido. Así que eso fue muy bueno. Y también. Bueno. Las minifiguras vienen con el capítulo. Y la temporada. Etcétera. En el cual ocupaban cada una de las tenías. Así que súper bien. Bueno. Ah. Y el set también termina con estas luces. Para demostrarles que esto es un set de televisión. En un departamento real. Bueno. Creo que este set. La verdad. Yo creo que fue una sorpresa para todos. Cuando salió el Lego Ideas. Ya fue una sorpresa. Porque. Era una set bastante antigua. Y si bien marcó una generación. Era como bien dudoso. Si iba a poder llegar a vender. O si fuera tan impactante. Como para realmente ser un producto fuerte. Y fueron con el café. Que era la idea original. Y bueno. De hecho. Que hayan sacado este set. Que es un set grande. Eh. Que creo que va a costar como. Cientos cincuenta. O doscientos dólares. Por allí. Eh. Realmente llama la atención. O sea. Porque es grande en tamaño. Incluso da espacio. Para que uno pueda construir. Las habitaciones. Que va. Que faltan. Para terminar todo el piso. Y eso va a ocupar mucho más espacio. Eh. A mí. Me gustó mucho. A mí me gustaba la serie. Y el haberla visto hace poco. Me recordó un poquito. Los momentos. Entonces tenerlo un poco fresco. En la memoria. Así que eso ayuda bastante. A ir entendiendo. Y siguiendo las escenas. Fue una gran sorpresa. Que hayan sacado este set. Lo que nos quiere decir. Que probablemente. El set anterior. Vendió bastante bien. Y que probablemente. Eh. La. Warner. No sé quién. Quién es la propietaria. De Friends. De la licencia. Eh. Accedió al. A la creación. Del. Del. Central Perk. Que les vendió los derechos. Siempre y cuando. Fuese unido. Un segundo proyecto. Que eso también. A veces puede pasar. Que es un poco lo que pasó. Con Ghostbusters. Cuando salió el acto uno. Y le dijeron. Ok. Lo puedes hacer. Si es que después haces. El Firehouse. Estos. Eh. Y. Y bueno. O sea. Yo creo que eso. A eso gusta este set. Y aparte. Que claro. Seguramente. Vendió bien. El set de Big Bang Theory. Eh. Luego. Vende bien. El Central Perk. Entonces. No tendría por qué no. No vender. Bien este set. Este set. Es puro. Nostalgia. Que. Que lo. Disfruta. Cada uno. Los detallitos. La construcción. En sí. No es muy elaborada. No es un gran edificio. No es. No es parte de un. Un MOC. Aunque uno puede construir. El resto del edificio. Pero bueno. Eso. Eh. Probablemente. Construir el. El vecino de abajo. Que reclamaba. O sea. Como. Seguramente. Veremos. En la web. Algo de eso. Eh. Pero. Creo que el set. Cumple. Con. Con. Obviamente. Para el fan. De Friends. Para el que no le gusta Friends. No tanto. Bueno amigos. Eso es todo por el momento. Cualquier duda. Comentario. Share. Like. Se agradece. Y nos vemos en un próximo video. Mientras tanto. Sigan construyendo.